¿Estás pensando en instalarle un equipo de audio a tu moto? Quédate con nosotros, te vamos a ahorrar un dolor de cabeza a la hora de comprar tus equipos y hacer tus instalaciones. Primero que nada tienes que estar consciente de que la moto necesita una reprogramación especial que se tiene que hacer con un equipo para que tu moto sea compatible con los equipos que vas a instalar. Tienes que usar cableado especial, tienes que usar adaptadores para las bocinas, tienes que usar los equipos adecuados para que sean compatibles con tu moto y sean compatibles entre ellos. Recuerda que todas estas bocinas tienen diferentes frecuencias y tienen diferentes usos y tienen diferentes finalidades. Entonces, antes de que empieces a cagarla, a comprar equipos solo porque me dijo mi amigo, me recomendó fulano, es el que le puse al carro y suena con madre. Entonces, quédate a ver este video y te vamos a ahorrar el camino, te vamos a llevar de la mano y te vamos a evitar un gasto innecesario. Antes que nada, déjenme comentarles una cosa. Aquí en Elite Motogarage somos un taller especializado en motos de alta cilindrada. No solo nos dedicamos a los equipos de audio, mucha gente me ha estado hablando, oye, es que solo vendes equipo de audio, solo vendes cierta marca o solo vendes equipos para moto. Además de vender equipos para moto, también hacemos mecánica, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, reparaciones y modificaciones para tu moto. Así es que si estás pensando en modificar tu moto, incluso mecánicamente, puedes venir con nosotros y aquí te podemos ayudar para que tengas los mejores equipos y la mejor calidad y además con mano de obra calificada. Bueno, pues ahora sí, vámonos directo con el punto, que son el equipo de audio. Los equipos de audio para moto son equipos muy especiales, son equipos que están diseñados para trabajar en ciertos ambientes y no cualquier equipo. Los equipos para motos están diseñados para motos. Les vamos ahorita a despejar un montón de dudas, qué tipo de bocinas, cuáles son las diferencias, qué tipo de amplificadores, cuáles son las diferencias, qué tipo de cableado y en qué consiste la diferencia en un equipo de cableado, para que ustedes sepan por dónde hay que irse y no se les olvide. Siempre que instalemos un equipo de audio amplificado en nuestra moto, necesitamos reprogramar el estéreo para que este equipo tenga la calidad, la fidelidad y el volumen adecuado para que no dañe incluso nuestra moto. Independientemente de que se puedan dañar las bocinas, los amplificadores que estamos instalando, podemos llegar a dañar nuestra moto. Entonces esto es sumamente importante a la hora de instalar un equipo de audio, considerarlo, para que no la vayamos a cagar con eso. La raza nos ha estado llegando con bocinas de este tipo. Estas son bocinas que no tienen ninguna protección. Estas bocinas no son a prueba de agua. La primer falla que tiene nuestro equipo de audio, una vez que lo instalamos, es debido a que lo mojamos. Cuando nosotros lavamos la moto, generalmente usamos la cárcher o la pistola de presión y no tenemos el cuidado suficiente y las bocinas les entera humedad. Y eso es la primera falla que nos han presentado las bocinas. Tienen bocinas que no son a prueba de agua, entra agua en la bobina y pues se daña. Las dimensiones no son las adecuadas. El tamaño, me refiero al tamaño del imán, me refiero al tamaño de la bocina, me refiero al tamaño del Twitter, que muchas veces el espacio no da para instalarlas. Y ahí estamos forzando y por quererle cortar a la moto y quererle poner cuando pudiéramos tener el equipo adecuado, instalarlo en el lugar de agencia o en el lugar original, sin tener que hacer ninguna otra modificación en nuestra moto. Nos ha estado llegando mucha raza con este tipo de bocinas. Esta bocina pesa como 3 kilos. La alforja de nuestra moto está diseñada para cargar 6 kilos. Imagínense nada más. Y le meto 3 kilos en una bocina nada más. Si además de eso le quiero echar ahí un seisito de cheves o le quiero echar la chamarra o le quiero echar la bolsa de mi señora o algo, pues ya excedí el peso para la que está diseñada nuestra alforja. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Primero, tenemos que buscar una bocina que no le entre agua a la bobina de nuestra bocina. Número 2. Los conos deben de ser de plástico o de algún otro material resistente al agua. Esta bocina, por ejemplo, que aparte de que está gigante, que no digo que sea de mala calidad o de buena calidad, simplemente no es la adecuada para nuestra moto, tiene un cono de cartón. Entonces, ¿ustedes qué creen que le va a pasar cuando le caiga agua a esto? Simplemente se va a deshacer. Bueno, el siguiente problema que hemos estado teniendo con las bocinas que instala la raza es que no soportan la vibración de la moto. Acuérdense que nuestra moto, particularmente las Harley, son motos muy calientes y que vibran como de su chingada madre. Entonces, esto empieza a dañar nuestros equipos. En esta ocasión, por ejemplo, miren, con la pura vibración de la moto se separó el Twitter. Entonces, además de que el cono es de cartón, se separó el Twitter, perdió los agudos y empezó a dañar la bobina de los graves y, bueno, pues ya perdió toda la calidad del audio. También se empezó por aquí a despegar de un lado la... Mira, aquí está. Se empezó a despegar de un lado la suspensión. ¿Por qué? Pues simplemente porque no son los equipos adecuados. No hay que ser un científico para saber que si mojo un pedazo de papel, se va a deshacer. No hay que ser un científico para saber que si le echo agua a un contacto que lleva corriente, pues voy a hacer un corto. Y eso mismo está pasando con las bocinas. Le cae agua en la bobina, la bobina lleva una corriente y a la hora que se humedece, hace contacto, se daña la bobina, tronen los cables y deja de funcionar nuestra bocina. Y no porque sean de una marca o de otra, simplemente es porque no son los equipos adecuados. Aquí les voy a enseñar ahorita, estas son las bocinas, algunas de las bocinas con las que nos han estado llegando los clientes y pues las hemos reemplazado por equipos Rockford, por equipos adecuados para la moto. Esta es una bocina Harley Davidson. Es la bocina más básica que viene de Harley. Si se fijan aquí, nuestra bobina viene cubierta. No hay manera de que le entre agua a estos equipos. Entonces, estos equipos lo que tienen es que tienen muy poca potencia. Este, digamos, es el paso siguiente con Harley. También es una bocina Harley Davidson. La diferencia para empezar entre esta y esta bocina es la potencia. Segunda diferencia es un imán de neodimio contra un imán de ferrita. Anteriormente buscábamos en las bocinas, ¡ah! que el imán más grande. ¿Por qué? Porque los imanes de ferrita tendían a necesitar ser mucho más grandes para manejar una mayor potencia. Hoy por hoy, los imanes de neodimio son, digamos, tenemos una solución de performance para los equipos de audio. No necesitan ser tan grandes. Tienen mayor potencia con un menor tamaño y esto nos da la oportunidad de empezar a instalar equipos de mejor calidad en nuestra moto. Esta sería la segunda. Esta es una bocina coaxial. Si se fijan, ahí tiene el Twitter y todo. Y este sería el siguiente paso. Esta es una bocina un poco más potente. Ya les dije, tiene el imán de neodimio, tiene sus filtros acá en la parte de los conectores y esto nos ayuda a diferenciar las frecuencias graves de las frecuencias agudas. Esta, pues, no los trae. Nada más trae ahí una resistencia. Y este sería, digamos, el siguiente nivel y el top de Harley Davidson, que es el Boom 2. Estas dos bocinas son Boom 2. Si se fijan, tienen igual imanes de neodimio, tienen sus conectores. Pero, ¿cuál es la particularidad de estas bocinas? Estas bocinas llegan a un momento en el que ya son tan potentes que forzosamente requieren estar amplificadas. Este es nuestro amplificador Harley Davidson. Y estos amplificadores, perdón, estas bocinas requieren, estas bocinas requieren un amplificador para cada dos bocinas, para cada par de bocinas. ¿Por qué? Estas bocinas no son coaxiales. Estas bocinas ya son triaxiales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen bajo, medio y tweeter o agudo. Entonces, aquí tienen sus filtros y tienen dos conectores. No sé si ustedes se acuerdan antes de que, no, tengo unos bajos doble bobina. Ok, doble bobina porque eran más potentes, porque necesitábamos jalar más canales de nuestro amplificador para conectar nuestro bajo. Más o menos, digo, en palabras así, no muy rebuscadas, más o menos es lo que sucede aquí. Nosotros tenemos, digamos así, una bocina de doble bobina. Entonces, no podemos conectar un amplificador sencillo a estas dos bobinas. No podemos conectarles los mismos cables. Tenemos que hacer una diferenciación. ¿Por qué? Por las frecuencias. Entonces, bueno, estas bocinas suenan con madre. Sí, hasta que dejan de funcionar. Estas bocinas Boom 2, Harley ya las tiene descontinuadas. Y ya ahorita los equipos que ya tienen algún tiempo empiezan a fallar y la raza viene y me dice, ay, es que quiero ponerle unas bocinas rojo o quiero ponerle unas bocinas así, ya está. Pero traigo Boom 2. Déjenme les hago un pequeño comentario. Nada, ningún equipo es compatible con Boom 2. Ningún equipo. Ningún amplificador de este, de este, de este, el que sea, no es compatible con la señal del Boom 2. Entonces, acuérdense de lo que les dije, necesitan una programación especial. Hay una programación especial para los equipos Boom 1 que también vienen amplificados. Hay una programación especial para los equipos Boom 2 que requieren dos amplificadores o un amplificador por cada par de bocinas. Generalmente traen cuatro bocinas los equipos Boom 2. Igual los equipos Rockford, igual los equipos de alguna otra marca requieren una programación especial en el estéreo para tener el desempeño óptimo. Entonces, las bocinas cuando te empiezas a fallar tu equipo original, vamos de acuerdo, hay que reemplazarlas. Si queremos conservar la calidad de audio, podemos usar, para reemplazar Boom 2, solo podemos reemplazar con Boom 2. No podemos decir, ah, es que esta bocina me queda acá y la pongo. No, nada es compatible con el Boom 2. Entonces, cuando ya tenemos dañado nuestro equipo de Boom 2, hay que retirarlo y poner equipo nuevo o buscar, como les digo, Harley ya descontinúa estas bocinas, este tipo de bocinas, este tipo de equipos y habría que buscar un equipo usado para reemplazar el equipo que me está fallando. De otra manera, necesitaríamos quitar, retirar todo el equipo y poner un equipo de otra marca o, o este, o buscar un equipo que podamos usar, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a los equipos Rockford. Los equipos Rockford, estas son las bocinas, se fijan las diferencias, este también tiene su bobina sellada, tiene su Twitter, es una bocina coaxial, tiene su Twitter y su bobina está sellada. Entonces, aquí yo puedo dejar caer agua, puedo usar mi manguera de presión, puedo lavarla hasta en un autolavado si quiero y no voy a tener ningún problema. Igual, los imanes, los imanes de nuestras bocinas son igual de neodimio. Si ustedes se fijan, el tamaño del imán, pues es mucho mayor. Y ya con un imán, de neodimio, pues la potencia de estas bocinas también es mayor. Entonces, estos son los equipos adecuados, estos son los equipos que nosotros instalamos, no estamos inventando el hilo negro, no lo dijimos nosotros, es ciencia pura, o sea, por algo están desarrolladas este tipo de bocinas. Esta bocina, pesa, yo creo que, válgame Dios, esta bocina, pesa, yo creo que ni una tercera parte de lo que pesa esta bocina. Entonces, a la hora de que nosotros acomodamos estas bocinas en nuestras alforjas, no vamos a tener ningún problema, casi ni siquiera nos ocupa espacio. en cambio, miren el imán. Esta, o sea, comparado con esta. Y la verdad es que, a la hora de poner música, esta bocina todavía suena mejor que esta. hay raza que nos ha llegado con este tipo de amplificadores, como les digo, olvídense de la marca, lo importante es la potencia. Estos amplificadores, por aquí, déjame ver si dice cuántos watts, pero por ahí dice que 250 watts, y luego leen que las bocinas son de 100 watts, y dicen, no, pues si con esto la levanto, no. Estos amplificadores son muy pequeños, son muy pequeños, no tienen la calidad adecuada, y no sirven para levantar un equipo, por ejemplo, de cuatro bocinas, o de seis bocinas, aunque diga que tenga 250 watts por salida, o sea, esto no es lo adecuado. Otro tipo de equipos con los que no llegan, es algo así, que es, por ejemplo, este dice que son 2400 watts, aquí lo que dice, por cuatro canales. Estos equipos, aunque tengan la potencia para levantar las bocinas, lo que tienen aquí, es que las entradas de audio, o las salidas de audio, no son las adecuadas. Acuérdense que nosotros en las motos sufrimos de vibración. La vibración es una cosa tremenda en las motos. Entonces, si nosotros ponemos aquí las entradas con RCA's, de nuestro amplificador, cuando empecemos a encender la moto, va a empezar a vibrar, y las entradas van a empezar a generar interferencia. Por eso se requiere una entrada especial, que tenga un conector que quede fijo completamente en el amplificador. Estas madres tienen una salida que tiene un candado, que a la hora de que tú metes el conector aquí en el amplificador, queda candadeado, y ya no permite que vibre, o que se mueva, que se afloje. Entonces, por eso es que estos equipos son, o este tipo de equipos son los adecuados para tu moto. ¿Por qué? Porque estamos usando equipos que resisten la vibración, que resisten el agua, que resisten la humedad, que resisten el calor. Otra cosa que nos pasa mucho es que también los espacios, los espacios que lleva tu moto son muy pequeños. Ustedes comparen esto, y alrededor, es alrededor de una pulgada y media lo que hay de diferencia entre un equipo y otro. Hagan lo que hagan, a menos que corten un pedazo de la moto, no van a poder hacer que este amplificador ajuste en los lugares donde está destinado el amplificador. O sea, no estoy diciendo que sea imposible ponerlo. Simplemente, vas a tener que cortarle pedazos del carenado, o vas a tener que cortar pedazos de los soportes de tu moto, vas a tener que retirar algunas piezas, para poder hacer que este tipo de amplificadores entren en tu moto. Los equipos Rockford tienen una plataforma, tienen unos brackets especiales, que quedan justo en los lugares destinados para los equipos Harley. Entonces, por eso, es importante que ustedes usen estos equipos para que no, a la hora de instalarlo, no tengan que hacer cortes. Esta base, esta base es para una Rodgley, esta, se pone entre el faro principal y el estéreo, por la parte de abajo. Y esta base es para las, para las Street Glides, Ultra Limited, y todas las que traen el fairing tipo Vampiro. Este se pone sobre la parte, sobre el estéreo, sobre la parte, sí, pues superior del estéreo. Y aquí acomodamos nosotros nuestro amplificador, y ya de aquí sacamos nuestros cables, y nos da también el acceso rápido a la parte de la configuración del amplificador. La parte del cableado. Mucha raza viene y dice, oye, es que compré el kit de cables, y compré esto, y compré aquello. Compré el portafusibles, y instalan algunos, este, algunos kits que ya vienen prefabricados, por así decirlo. Y luego, empiezan con problemas, no, pues que se me, se me está cortando el amplificador, que se me está cortando, retronando el fusible, este, se mete interferencia, y es lo que les digo. Los equipos estos vienen preparados para la vibración. Cuando empezamos a meter interferencia, la primera, la primera señal de interferencia para mí, es la vibración. Algún falso contacto, algún cable que dejaron mal puesto, algún cable que no se soldó, que simplemente, mucha raza empieza a hacerle nuditos, y amarra los cables, y le pongo cinta de aislar, y todo eso. Este, eso es lo primero que te genera interferencia. Después te empieza a generar, ese falso contacto que está haciendo, también acuérdense, genera mucho calor, y muchas veces llega a fundir, el aislante que le hayamos puesto, ya sea cinta de aislar, termofit, o este, algún tipo de cinta que estemos usando, y muchas veces se llega a fundir, y aparte empieza a hacer contacto con alguna otra parte de la moto, y pues, tenemos ahí un corto, nos empiezan a tronar los fusibles, o sea, nos empieza a meter ruido, nos daña nuestras bocinas, toda esa corriente que entra además a las bocinas, a manera de interferencia, empieza a dañar las bobinas, porque son frecuencias que no están cubiertas en la bocina. Entonces, toda esta problemática, viene por los cableados, los cableados que nosotros utilizamos, son 100% cobre, libres de oxígeno, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cable que está, por dentro, todo el cobre que está por dentro, viene sellado completamente, no entra oxígeno, acuérdense que el oxígeno, es lo que oxida los metales, entonces esto, es lo que nos provoca interferencia, que nos provoca falsos contactos, que nos provoca cortos circuitos, que nos provoca interferencia en nuestra moto, que nos mete ruido a las bocinas, que nos mete ruido a los amplificadores, ha venido raza que, no sé si se acuerdan antes, conectadas los estéreos del carro, y luego cuando aceleraba, se agujó, bueno, todo ese tipo de problemas, se nos ha presentado también en las motos, y eso es, porque no estamos usando, los elementos adecuados, llámese cableado, llámese amplificadores, llámese bocinas, ya para concluir, recuerden que, aquí tenemos todos los equipos, de entrega inmediata, tenemos toda la gama de Rockport, para moto, para tu moto, Harley Davidson, podemos hacer adaptaciones, en algunas otras marcas, hemos hecho adaptaciones, en BMW, GTL, K1600, hemos instalado amplificadores Rockport, hemos instalado, bocinas Rockport, de 6 y media, mucha raza de, BMW se queja, porque, este, las bocinas, de ese tipo de motos, pues no, no traen, suficiente poder, tenemos todos los equipos, para entrega inmediata, tenemos la mano de obra calificada, tenemos, el equipo, el equipo necesario, para hacer las reprogramaciones, en tu moto, así es que, no te la quiebres, ven con nosotros, acuérdense, que podemos hacer la instalación, de manera correcta, y nos vamos a ahorrar, dolores de cabeza, y sobre todo, mucho varo, porque acuérdense, que, compras un equipo, se daña, vienes con nosotros, luego te decimos, que hay que reemplazarlo, y pues vas a tener que hacer otro gasto, para volver a reemplazar tu equipo, pues te vas a ahorrar, un buen billete, entonces ven, aquí, Alitmotogarage, desde el principio, te podemos apoyar, te hacemos un presupuesto, y con eso, te vas a ahorrar, muchos dolores de cabeza, saludos, y con eso,